¡Oc, chavalas! ¡Vamos a reaccionar a un vídeo de... ¡Cósmico! El profesor Top Todo... No, Top no, no es ningún Top, la verdad no sé por qué he dicho Top Explicando los Pokémon hermosos A los Pokémon más bonitos ¿Sabéis que para mí el Pokémon más bonito? Bueno, no lo voy a decir el Pokémon... Bueno, sí lo voy a decir Es Milotic, ¿vale? Pero yo hice un Top 5 Pokémon más bonitos y está en mi canal del 03, ¿vale? En Folagor 03 Si queréis ir a verlo, es de hace 25 millones de años, de hecho, puedo poner aquí Top... Top 5 Pokémon más bonitos Folagor, ¿vale? Aparece aquí y aparece aquí, ¡pum! Y es un vídeo... ¡Fola! ¿Cuándo vas a hacer el próximo Top 5? Vale, es... ¡Ahora mismo! Vale, es suficiente, ¿suficiente, vale? ¡Suficiente, chicos, vale! ¡Suficiente! Si queréis verlo, pues ahí está en mi canal del Folagor 03. ¡Vamos a ver esto! ¡Explicando los Pokémon hermosos! ¡Venga, let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Uh, qué temazo! ¡Tu tu, 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 tu! Eminem ¡The Real Slim Shady! ¡Mi...... ¡PUA! Estaba en mi casa buscando cosas importantes ¡En eso me encontraba! Tío, las intros de Cosmic son Dios, ¿eh? O sea... ¡PUA! Cosmic es muy bueno, ¿eh? ¡Es muy bueno! Regalas 20 subs Sombra, digo Cuando me llega un mensaje Alguien había hecho una video reacción De aquel video que hice sobre los Pokémon feos Todos los Pokémon feos Eso no rima ¿Queréis que veamos ese también? Me sentí en la cima Al tipo le divertía todo lo que yo decía Y su impresión me inspiró a seguir por esa misma línea En mis redes les pedí que me dieran su opinión Un video de los más bellos Esa es mi intención Joder, está rapeando, tío Dios mío Los dos mencionados casi estaba terminado Ahora solo me faltaba crear la introducción Joder Fuá, tío, muy bueno, eh Es muy bueno, loquete Lo ha hecho bien, eh Ha rapeado ahí, coño, Cosmic, loquete Ha hecho No puedo parar ahora, tío Quiero rapear con esa base Hace un par de semanas nos tocó hablar de los Pokémon Que mis suscriptores consideran más feos Esta vez quise hacer lo contrario Así que hablemos de los Pokémon que ustedes consideran hermosos Tío, ¿qué me pasa en la cabeza? ¿Ahora por qué pienso todo el rato que está rapeando? Pienso todo el rato que va a... Que está haciendo pareados todo el rato Ah, no puedo ¿Por qué me pasa esto, loquetes? ¿Quiénes serán? Vamos a darle candela a esto Te lo juro, eh The Real Cosmic Shady A pesar de que el pequeño Eevee nos recuerda a un zorrito Incluso algunas personas dicen que parece un gato o un perro En realidad no está basado en ningún animal en particular ¿Qué es? ¿No? Su mismo diseñador, Motofumi Fujiwara Aclaró que está más bien inspirado por un recuerdo de su infancia Él se encontraba explorando un bosque Y vio a lo lejos una criatura extraña que no pudo reconocer ¿Qué? ¿Qué dato les sirvió a los diseñadores para imaginar qué tipo de criatura sería esa Y con base en ella... Ah, no, muchas gracias ...evoluciones para el Pokémon Una de esas evoluciones fue la más mencionada por ustedes Como la Evolution más hermosa Y se trata de nada más y nada menos que... Vaporeon ¡Va! A ver, a ver, joder Tío La gente que prefiera a Umbreon por delante de Espeon ¡Funados! ¡Funados! Umbreon es bonito Pero Espeon Espeon para mí Espeon está in my heart Espeon, chicos Claro El típico gato negro Es que a la gente le gustan mucho los gatos, tío Yo no entiendo No entiendo No entiendo la verdad Los gatos negros ¿Qué tienen con los gatos negros? Los gatos negros dan mala suerte, joder Dan mala suerte, macho Silveon Escúchame, que Silveon no es bonito O sea, a ver, es bonito Es bonito Pero Espeon Espeon es bastante mejor Seis meses, hermano Eres un grande Y espero seguir toda la vida, hermano Muchas gracias, Dusko Sonaldo Muchas gracias Oscuridad de forma literal No maldad En cuanto a inspiración mitológica Quizás esté basado en la adoración Que tenían los egipcios Por los gatos domésticos No Así que relacionaron a los gatos negros Con la deidad Bastet Diosa del sol Que más tarde fue cambiada A diosa de la luna Por la intervención de los griegos Así se le representaría Como una diosa Puede ser, puede ser esto Que cuando se enfurece Cambia su... Ambos son bonitos Espeon y Umbreon Ambos Son bonitos Pero en mi opinión Y de manera subjetiva En mi opinión Que estoy gente que no se lo cree En mi opin... Repitid conmigo En la opinión de Folagor Espeon es mejor Luego hay gente que... Dios, ¿por qué Folagor me decepcionaste, tío? Dislike Hay mucha gente que hace eso, tío Cada vez menos Pero hay mucha gente Es muy bonito Umbreon es muy bonito Es simple Es bonito Es que para defenderse Es capaz de secretar veneno De sus poros Esto es directamente Una referencia Al diseño beta de Umbreon Que originalmente Iba a ser tipo veneno Hubieran... True Esto es verdad Esto hay poca gente que lo sabe, eh Pero el beta de Umbreon Antes de que naciera El tipo siniestro Que yo deduzco Que el tipo siniestro Lo metieron un poco más adelante De cuando hicieron los betas Iba a ser veneno Luego ya decidieron cambiarlo, ¿no? Pero iba a ser veneno Ojalá hagan un Eevee veneno La verdad A ver si con suerte hacen Yo creo que va a haber No un Eevee veneno Pero yo creo que sí va a haber Quizá un Dynamax O un Gigamax Mejor dicho Eevee O de alguna evolución de Eevee En los remakes De la cuarta generación Que por cierto Estamos a día 15 de febrero Quedan... ¿Cuánto? Quedan 13 días Lo he dicho hoy por Twitter De hecho Seguidme en Twitter ArrobaFolagor Quedan 13 días Para el 25 aniversario de Pokémon ¿Cuál es el problema? Y que me huele un poquito Es que A ver El día 27 de febrero Es sábado Yo no veo a No veo a Pokémon Haciendo el sábado Anunciando un juego de Pokémon El sábado No lo veo No lo termino No lo concibo La verdad Entonces A lo mejor A lo mejor se va al día 25 Un poquito antes O incluso al día 23 O a lo mejor al día 2 de marzo Que yo creo que no Así que Bueno, yo creo que la semana La semana que viene Va a ser una semana especial Y aparte Aparte Quedan también 5 días O 6 días Para el 35 aniversario De The Legend of Zelda Así que Es posible que veamos Quizá un tráiler Del nuevo Zelda Molaría Estás funadísimo Estás funadísimo La verdad Estás funado Debo admitir que Antes de que existiera Cosmog Ninetales Era mi Pokémon favorito Hostia Un poco bajito de Doxys Que puedo decirles Es precioso Está claramente Ninetales Un zorro rojo Es animalito Que habita en casi todo el mundo Y aunque lo conozcamos Como rojo En realidad Los hay de muchas coloraciones De hecho Ninetales Shiny Es una referencia A la coloración plateada Y Ninetales a Lola ¿No? Es otra especie distinta Un zorro ártico Que como su nombre Ya nos indica Habita en zonas árticas De Eurasia y América En cuanto a inspiración mitológica Ninetales está basado En lo mismo que Kurama de Naruto Sí En lo de Naruto ¿No? El zorro de nueve colas Hombre es que El zorro de nueve colas Literalmente es que Parece Ninetales Tío Parece una fusión Entre Arcanine y Ninetales La verdad De hecho ¿Por qué Arcanine? O sea Es Ninetales Que literalmente es nueve colas Y luego Arcanine ¿Por qué Arcanine se llama Arcanine? ¿Por qué tiene ese nueve ahí De Arcanueve ¿Sabes? ¿Por qué? Me gustaría saberlo Verdad Principalmente en tres culturas El Kitsune en la mitología japonesa Hulijink en la mitología china Y Kumijo en la mitología coreana Algo que todos estos tienen en común Es que engañan a la gente Convirtiéndose en mujeres Sus intenciones siempre varían O pueden ser bondadosos O seres muy malvados En la mayoría de casos Son malvados Por ejemplo En algunas novelas ¿Por qué Arcanine? Y no Arca-Eight ¡Aaah! Arcanine Viene de No de nueve Sino de canino De que es un canino La puta madre que me parió La puta madre que me parió Los viernes de la jungla Me acabo de entirar Acabo de explotarme La cabeza de Arcanine Viene de Arcanino Holy moly macho Pepega Pepega un momento chicos Un zorro de nueve colas Asesinó a la esposa del rey de China Di Shin Y se hizo pasar por ella Volviendo Pido perdón Pido perdón Pido perdón Hay que pensar Hay que pensar Ella y el rey Pero bueno Pero bueno Que estamos en inicio de streaming Estamos en inicio de streaming Pero la cámara No me jodas Camarita De verdad A ver Hay que decir Que lleva unas horas Encendida Porque graba el loque También te digo He grabado el loque Pero bueno No hay problema Que no tenga solución Y tengo baterías Tengo dos baterías Cargadas todos los días Amigos Todos los días En esta ocasión Mandó abrirle el vientre A una mujer embarazada Solo porque tenía curiosidad De que pasaba dentro de ella El escuchar gritos de dolor Y agonía Era algo que disfrutaba mucho Así que una vez Hizo que le extranjeran El corazón Al mismísimo tío del rey Se está poniendo carimero mode Cosmic Era cierto Otra cosa que también Tienen en común Los zorros de nueve colas De todas las mitologías Es que todos son zorros Que alcanzaron Los mil años de edad Esto los dota De poderes místicos Y de una gran inteligencia Como si los zorros No fuesen ya Lo suficientemente inteligentes Joder, macho Modo Dayo, eh El siguiente Pokémon Probablemente nadie lo esperaba Ni siquiera yo De hecho me sorprendió Jatena, ¿no? Lo he visto en la miniatura Cuando al realizar el conteo Me di cuenta De que era el quinto Más mencionado Como Pokémon hermoso ¿De quién estamos hablando? De Vaidoof No, es broma Ah, vale, joder El Pokémon es Teddy Ursa Siempre Teddy Ursa Es Sailor Moon Amigos La verdad es que sí es bonito Pero para nada esperaba Que fuese de los más mencionados Bueno, en esencia Es un osito Teddy También es obvio Que está basado en un oso En realidad es un diseño Bastante simple Algo que no cuadra Es esa luna Que tiene sobre sus ojos Y la respuesta a esto Es igual de simple Es una referencia A la constelación De la osa menor Cuando evolucionó Buah, qué bueno, tío Madre mía, loco No tienes ni idea, eh De la osa menor O sea, es acojonante esto, eh Ahora parece que tiene una luna llena Esto es una referencia Al elaractos malayanos Que en inglés La concha ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto no es real, no? Es absolutamente recto esto Esto no es real Se conoce como oso ¿Esto sí, pero esto es real? Oso del sol Esto quizás por la forma Tan peculiar Que tiene en su torso Además, como es más grande Que Tediursa Ahora es la constelación De la osa mayor Es curioso Porque no pensé en esto La primera vez que lo vi Algunos Pokémon Son interesantes A pesar de su simpleza Y esta luna Es increíble Es un claro ejemplo de ello Mis dieces, la verdad Algunos dicen que No tiene ni idea, tío O sea, Tediursa Tiene lo de la osa menor Y el otro tiene la osa mayor Es increíble, tío Te lo juro Es que Me explota la cabeza Es que todos los días Aprendes cosas nuevas De Pokémon Te lo digo así Basado en un gerbo Del desierto Increíble Otros que está basado En un gato esfinge Yo personalmente Creo que toma elementos De ambos animales ¿Quién? Además de un embrión Pero ya hablaré de eso Habla de Mew, ¿no? En un momento Claramente me refiero Al buen Mew Que por cierto Fue el más mencionado Como Pokémon hermoso Aquí tenemos al gran ganador Veamos Hay mucho que decir Acerca de Mew Mew, sí Yo creo que brevemente Su inspiración biológica Es un gato esfinge Con algunas características De gerbo del desierto Su capacidad Yo creo que no es Un gato esfinge Sinceramente Yo creo que no, ¿eh? De poder transformarse En cualquier Pokémon Y sus inscripciones De la Pokédex Que mencionan Que contiene O sea, de hecho Para mí El gato esfinge No sé No sé si soy yo, ¿vale? No sé si yo o vosotros No tengo ni idea Pero el gato esfinge Para mí Lo empecé a conocer En el año 2010 O sea En 2010 Que tenía 16 años, ¿vale? Para mí Antes nunca en mi puta vida Había visto un gato de esos Nunca en mi vida Y se empezó a hacer viral Por redes, ¿vale? En Twitter Que si alguien tiene una fotito Que si no sé qué No sé cuánto Y dije, coño Pues la verdad que Que guay el gato ese Pero para mí Antes no existía O sea, no existía No sabía ni que existía ese gato No sé A mí No existentes Así como la etiqueta De su especie Que es catalogada Como nueva especie Y su movimiento Z Supernova original Nos dejan muy bien claro Que su concepto detrás Es el origen Es el primero El ancestro de los Pokémon Por eso mismo también Es como un embrión Fue el primer nacido Literalmente La primera creación De Arceus También creo que por esto Mew vive escondido Volviéndose invisible Es como una metáfora Del origen de las cosas Que aunque la verdad Está ahí Es siempre visible Para nosotros Y es nuestro trabajo Descubrirla Entender el universo Y la vida misma Los datos mencionados De locos También me hacen creer Que Mew No solamente fue el antepasado De todos los Pokémon Sino que a partir de él Evolucionaron el resto de especies Por eso es el ancestro De todos Es la supernova Qué bonito esta imagen Este fanart Es bastante guapo Original que desencadena La formación de Nebulosas Que abren paso A nuevos sistemas solares Y eventualmente A nuevos planetas Aunque esto supondría Una contradicción Con su estatus De Pokémon singular Me resulta interesante Muy místico Mira que carta de Pokémon Esto no existe Pero molaría Que hicieran una carta de esta Que por cierto Me compré Tres cajas De cartas de Pokémon Chicos Voy a hacer aperturas De cartas Espero que le deis Un apoyo Bastante místico A los directos De apertura de cartas La verdad Espero Solo lo espero Vámonos Bueno A partir de aquí La mayoría de Pokémon Son de apariencia femenina No sé por qué Quizás fue una simple coincidencia Y no tiene absolutamente nada ¡Gardevoir! Son unos cochinos Es broma Es broma Sí son Sí son Froslass es el ejemplo Perfecto De cómo puedes diseñar Un Pokémon Froslass es un Pokémon Que da miedo Nemesis ¿Qué pasa Premo? Nemesis Muchas gracias amigo Bienvenido Literalmente todos los aspectos De tu inspiración Pero de una forma Tan orgánica Y del estilo de Pokémon Miren Está basada en el espíritu Japonés Conocido como Yugi Onna Y les voy a decir Sus características Y quiero que se fijen En el diseño De Froslass Y las identifiquen Yo no voy a señalárselas Así que pongan atención Percival Oye 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 Deja escuchar coño Percival Un fantasma sin pies Hombre a ver De gran belleza De gran belleza Amigos Muchas gracias Y Y Y Y Jontolas Y Mr. Royal Paladin Muchas gracias amigo Muchas gracias Ahora entienden Por qué es tan buen diseño Eso es Es una señora Que congela hombres Buenas tardes Viva Andorra A fin del comunicado Que Gardevoir Este en este video Para muchos Vale Gardevoir Para muchos El Pokémon más bonito Para mí me parece Que tiene una cebolla En la cabeza A mí no me parece Tan bonito Gardevoir Lo que pasa es que Bueno Hay gente que creció con ella Y bueno Para muchos Gardevoir Para otros tantos Su primera paja Bueno Entiendo Un ángel guardián Un ángel guardián Claro Tú hablas del tipo hada Y de repente Te aparece Tapobulu Y dices ¿Dónde saca el tipo hada Tapobulu? Porque podría ser Cualquier otro tipo Menos tipo hada Ok chavales O por ejemplo ¿Por qué Audino Es tipo hada? Pero Pero Megaudino en este caso Perdón Pero Chansey no No sé Chansey es más hada Que cualquiera de los que hay aquí Lo digo en serio Mencionado como Gardevoir Y que también aparece En la miniatura de este video Me refiero a Hatterene Aunque de ella quisiera hablar De toda su línea evolutiva Porque me parece muy interesante No tengo ni idea Tengo ganas de ir a hablar de Háblame Háblame Hattene nos establece Dos conceptos Que formarán parte De esta línea evolutiva El cabello Y los gorros Como podrán ver Cubre sus ojos con cabello Que al mismo tiempo Funciona como un par de brazos Encima de su cuerpo Podemos observar Un gorro Similar al que se usa En los gorros Es un poco emo ¿No? Es un poco No sé Me recuerda a un estilo De dibujo ¿No? Característico de que No se ven nunca los ojos Cumpleaños infantiles Pero si vemos su sprite Desde atrás Ahora aparecerá Un gorro para dormir Como la mayoría De Pokémon tipo psíquico Tiene un apéndice Con el que percibe Los sentimientos De otros seres vivos En este caso Es la punta de su gorro Al evolucionar a Hattrem Sus brazos Pasan a ser un par de coletas Y su gorro Ahora crece adoptando Bueno no Ya no tiene brazos Son dos coletas Pero los brazos Ya son estos La experiencia de un gran peinado Y al mismo tiempo Luciendo como el gorro De una bruja Algo curioso Es que en las épocas medievales Se creía que el poder De una bruja Dependía de lo largo De su cabello Esto se ve reflejado En su evolución Pero antes de pasar Con Hatterene Me gustaría leerles Lo que dice su información De la Pokédex A ver Silencia cualquiera Que muestra una emoción Intensa sin importar De quien se trate Y recurre para ello A métodos al cual Más violento Pokémon espada Silencia el objetivo Atizándole con los mechones Despliega una potencia Devastadora capaz De noquear un boxeador Profesional Pokémon escudo Cuando Hatterene Evoluciona en Hatterene Sus mechones crecen Y forman A ver A mi me parece feísimo Pero Seguramente Que después de lo que me diga Cosmic el profesor Diga Ahora me gusta mucho más La figura de un vestido Que cubre el verdadero Cuerpo del Pokémon Su sombrero se vuelve Más puntiagudo Y parece salirle Una trenza Con una especie De mano al final Eso es directamente Una referencia A las escaleras de bruja Son un cordón Hecho de cabello O alguna cuerda Que se utilizaba Para realizar brujería Se le trenzan amuletos A lo largo Cada uno con una intención Específica para el hechizo Así que el tipo de magia Dependerá de la cantidad Y los objetos Que se les aten Gracias a sus aspectos Femeninos Sombrero Comportamiento Información De su Pokédex Sabemos que está Claramente inspirada En una bruja Pero como expliqué En este video de aquí A mí me parece Que está también basada En las Fanshee Mujeres del folclore británico Con un grito tan estrenduoso Que lastima los tímpanos Y eriza la piel De todo aquel que los escuche Como en aquel video Les voy a poner el grito De Jaterene Para que entiendan Por qué creo esto A ver Ya para finalizar Con esta línea Evolutiva Cabe resaltar Que las Fanshee Son consideradas Hadas también Y que en su descripción De la Pokédex En Pokémon Espada Nos dicen que Para mantener alejados A los demás seres vivos Emana a su alrededor Ondas psíquicas Cuya potencia Es capaz de provocar Jaquecas En el juego Cuando nos acercamos A una Justo antes de Teletransportarse A otro lugar Nos grita Además Esta línea evolutiva Siempre es tipo psíquico Excepto En su última etapa Donde adquiere El tipo hada ¿Coincidencia? Sigo creyendo que no Uuuuh Amigos Cuidado eh Cuidado Interesante Mabó Interesante Leila Sarreal Muchas gracias Para finalizar este video Hablemos brevemente Del inicial de agua De la séptima generación Primarina Es una mezcla De un león marino Una sirena Y una primadona Es decir La cantante principal En una ópera Una curiosidad Es que tiene Un 87,5 No tenía ni puta idea De eso 5% de ser macho Y 12,5% De ser hembra ¿What? ¿En serio? ¿Tiene un 87 de ser macho Y un 12 De un 12 volum 13 ¿De ser hembra? Sí Probablemente Tu primarina Era macho Pero de eso Yo hablaré En el futuro En este video De aquí Que tengo planeado Para dentro De dos semanas Aproximadamente ¡Eh! ¡Quiero ver esto, amigo! Pokémon consideran Ustedes Como el más hermoso Déjenmelo acá abajo En los comentarios Yo los leo a todos Bueno, lo más interesante para mí Lo de Hattern La verdad Pero creo que se le puede sacar A un machicha A Hattern Cósmico ¿Por qué? ¿Por qué su cuerpito Pequeñito Está encerrado Aquí Esto tiene que tener algo Tiene que tener algún sentido Que su cuerpito Esté encerrado En su cabello Tiene que tener algo Tiene que tener algo Y ahí hay que Tiene que haber algo Quizá rollo momia O algo así Parece incluso una momia ¿No? Como si No sé Es muy raro Me gustaría que le Le dieras una vuelta a eso La verdad Me gustaría Sinceramente ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?